Ok, creo que aquí no vamos a poder grabar, así que... ¡Vamos! ¡Hola, hermanas! Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video. Últimamente me he estado topando con algunas situaciones en las cuales tengo, digamos que, ganas de consumir algo en la noche, y he buscado la combinación entre que tengan tal vez pocas calorías y también que sean, digamos, que altos en proteína o saludables, ¿no? Ahorita en el súper vamos a andar mencionándoles cuáles son estas opciones y cómo las pudieran hacer para que estén en su video y que a ustedes les sirvan. ¡Déjenme! Efectivamente, una de las cosas que les quiero recomendar es el queso cottage. ¿Por qué? Porque claramente pueden consumir el requesón, que básicamente es el queso con menor contenido calórico que existe, pero al no haberlo en el súper, básicamente tendrían que conseguirlo en una cremería. Entonces, esta es la opción más viable. Entonces, si ustedes buscan la información en Google, se van a dar cuenta que el queso cottage, más que nada, les va a estar aportando una cantidad de 94 calorías por cada 100 gramos. Entonces, esto es lo que marca este empaque, y por ejemplo, aquí les voy a mencionar la marca, ya la están viendo. Pero, por ejemplo, si ven este empaque y ya checan su etiqueta, esto dice que tiene 67 calorías por cada 100 gramos. O sea, quiere decir que en todo este bote, estamos hablando de unas 254 calorías, que básicamente son muy buenas. Esto, obviamente, les diría que un snack es para que lo coman, digamos que poco, y puedan saciar ustedes el hambre o el antojo que traen inmediatamente, pero no para que se atasquen. Así que el queso cottage es una muy, pero muy buena opción. Ok, otra de las opciones que básicamente ustedes tendrían que checar, es el jamón de pavo. Así que aproximadamente 100 gramos de jamón de pavo les van a aportar 120 y tantas calorías, que están muy bien. Y eso aproximadamente también tienen a ser 3 rebanadas. Entonces, eso para un snack está súper, pero súper bien, pero necesitan checar que sea pechuga de pavo. Claramente es un poquito más saludable y también menos calórico que el jamón de pierna de cerdo que normalmente consumimos. Así que una muy buena opción. Y pues claramente, aquí están viendo, hay muchas, pero muchas opciones. Así que chequen la que a ustedes les convenga más. Con eso sí hago bíceps. Para continuar vamos a tener a estos dos amiguitos que la neta es muy, pero muy bueno que lo sepan. 100 gramos de zanahoria les van a aportar 37 calorías y 100 gramos de pepino les pueden aportar 17 calorías. Así que de contenido energético estos dos están muy bajos y tal vez si no son fan de alguno pueden irse más con uno o con otro dependiendo de sus gustos. Y claramente esto ya rayado o en rodajas, esto se lo pueden echar con limón, con tajín, problema solucionado, ¿verdad? Así que ténganlos en cuenta. Bueno, y no debemos olvidar que básicamente una vieja confiable es la fruta. Si tienes hambre o algo así como tal, lo mejor que puedes hacer o lo más práctico que puedes hacer es echarte una fruta. Buscar un plátano, comerte una manzana o algo así sencillo. ¿Por qué? Porque todas las frutas el contenido calórico no es tan alto. Estamos hablando que muchas veces la fruta que tiene más contenido calórico o más azúcar es la piña. Y estamos hablando de que básicamente la piña tiene 50 calorías por cada 100 gramos. Así que esto no es pretexto que utilicen la vieja confiable. Una de las cosas que traigo mucho en la cabeza es acerca de hacer las chips de verdura, poner papa o poner calabaza, tal vez un chorritín de aceite, sal, especias y hacerlas como tal horneadas, ¿no? Con esto van a obtener una botana ilimitada o que ustedes se puedan comer sin ninguna preocupación o remordimiento. Así que creo que lo tendría muy en cuenta y ustedes también evalúen la opción para ver qué tanto les conviene. Y por último, básicamente esto se los menciono cada que tengo oportunidad. Porque si tienen chance de comprar o de obtener sus gelatinas sin azúcar, vean la diferencia profunda. Esto es una gelatina normal y esto tiene azúcar añadido. Y estas que dicen light, por lo general, son las que no tienen azúcar y las que son muy bajas en calorías. Nada para que te den una idea, es 6 veces mucho más calórico una que tiene azúcar, una que no. Así que con esto les paso el dato, vayan y si pueden consíganse sus gelatinas sin azúcar para que puedan darse su gusto dulce sin remordimientos. Así que, pues bueno, hermanos y hermanas, espero que esto les sea de ayuda, que también les haya abierto un poco el panorama para hacer sus snacks y que no se revienten tanto. Así que cuídense de mucho, échenle muchas ganas y ya saben que si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscar. Se despide, Oscar Mujaraz.